¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon. Vamos a seguir capturando legendarios. Como veis estoy de viaje, me ha pillado de casualidad poder grabar, aunque había dejado unos vídeos preparados, pero no de Pokémon. Así que vamos a continuar. Yo he estado haciendo misióncitas, ¿vale? De esto para poder ampliar el biodomo. Pero vamos a ir directamente aquí a ver el resto de legendarios. A ver cuáles nos faltan. Vamos a hablar con el señor. Señorcito. A ver. Galletano. ¿Qué tal lleva hasta la tiza? 40 TEA. Individuales. Llevo muchas más, pero bueno. Está claro que también haces una buena galleta Pokémon de Kyogre. ¡Uh! De Kyogrecito. Voy a bajar un poquito el volumen. Has obtenido la galleta de Kyogre. La metemos en objetos clave. Preparada. Venga, una galleta de Kyogre. A ver dónde está. Es un Pokémon raro, raro, raro. Y más difícil de encontrar que una guzada en un pajar. El nombre de Kyogre me trae a la memoria eso que me pasó cuando era un mozalbete. Recuerdo que andaba explorando Paldea cuando me topé con unas rocas bien curiosas en el mar. Y me dije, corcho. Estas son las famosas rocas agraciadas. Pues, a ver si me agracian a mí también pensé. Así que cerré los ojos y ni corto ni perezoso pedí un deseo. Cuando los volví a abrir, al cabo de un rato, pues Nova Kyogre aparece de sopetón justo delante de las rocas para piedra como me quedé yo. Ahora que llevas esa galleta contigo, quien sabe, igual te encuentras tú también. Bien, pues vamos a ver. Vamos a ver. Unas rocas. Ah, no. Era esta. Vamos a ver. Hola. ¿Serán estas rocas de aquí? Porque si no, yo creo que serán estas de aquí. Vamos a volar tal que aquí. Volar. Allá. A ver. ¿Serán esas de ahí? Es que si no, otras rocas... No sé de dónde puede ser. Ahí ya estamos. Ya vola el solo. Ahí está. Vale, no. Ya sé dónde puede ser. Aquí arriba no va a ser. Aquí, perdón, no va a ser. Va a ser más arriba. En las rocas que están donde el laguito. Tiene toda la lógica del mundo. Vale. Vamos a volar. Donde el laguito... Eh, ¿qué ha pasado? Se me pone negra la pantalla. Las rocas estas de aquí. Tuturuturú. Aquí vamos. ¿Dónde? Ahí. Volamos aquí. Aquí. Perfecto. Esto sí que va a ser la ubicación... Ideal. Eh... Vamos a marcar en el mapa... Directamente... Aquí. Vamos a coger esta MT. Ya que estamos aquí. Garrita dragón. Vamos a subirnos un poquito... Para que no... Nos chojemos. Y ahí. Yo creo que ya podemos volar. Aunque va planeando hacia abajo. Pero aquí lo vamos a tener... Aquí ogrecito. ¿Vale? En el noroeste. Normalmente te va diciendo indicaciones. Pero en este caso... No ha sido así. A ver qué tal se me escucha. He estado haciendo pruebas. No se me ve muy allá. Pero bueno. Es la cámara del portátil. Es una... Es un buen portátil. Me ayuda... Me deja grabar bien. Pero... No es mío. No he tenido mucha ocasión. No estoy grabando con los cascos de trabajar. Así que bueno. Tampoco es que veáis millones de personas en estos vídeos. No pasa nada. Vale. Pues... Por aquí sí que debe de aparecer... Kiogrecito. Vamos a... Bajarnos. Creo que a estas rocas... Me acuerdo de ellas. Pero no... Creo que no he venido nunca. Vamos a poner a Lunala. Y vamos a guardar. Porque tiene que estar por aquí. A ver... Tududududududududududu... Tiene que estar por aquí... Anda, un Avalook dentro del agua. No contaba yo con Avalook dentro del agua. Aquí está nuestro amigo Kiogrecito Kiogrecito Amigo Vamos a verte bien Ojito, eh Con Kiogre Y me tiene que venir Un pescao pesao Peluza pesao Eh, no No quiero capturar Vale, pues Después de este Mal rollito Kiogre Lanzamos a Lunala Y Igual con una Velozbol es más que suficiente Vamos a probar, ¿no? No pierdo nada ¿Dónde está? Velozbol, Velozbolcito No hubo suerte Agua Aro Eso confundía, ¿no? Rodado un manto de agua Eh, vamos a luchar Hipnosis Le hemos dormido a la primera Espectacular, la verdad No he contado con ello Y voy a darle Un psíquico Me la voy a jugar A darle un psíquico Se recupera Vamos a tirar Esta es una Buceo ball Vamos a tirarle una Buceo ball A ver si De casualidad No hubo No hubo manera No hubo ni un giro De hecho A ver Ahí se me ve a mí Algo mejor, ¿verdad? Ahí Ahí sí que se me ve Algo mejor Vale Pues perfecto Vamos a darle Aceptar Disculpad Y, 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 y Una Ultra bola Aunque Es que un psíquico Todavía no me ha ganado Vamos a ir gastando Turnitos Se ha despertado Frío polar No mola No ha afectado a Luna Ah, bueno Claro No afecta Pues ya está Vale Vamos a darle Otra hipnosis A ver Que pasa Se vuelve a dormir Se recupera Otro poquito Y ahora sí que ya Un psíquico Debería tener Un Pokémon Con falso Tortazo Para este Para estos Pokémon Fritos Al límite Al límite Buf No salgas de rojo No sale de rojo Vale Hipnosis Y ya Ultra bola O O O O O No sé Está aceptando A Afectándole Todos los hipnosis Eso es Espectacular Eso creo que Nunca me había pasado Vamos para allá Una ultra bola Y si no Ya No sé Turnobol Capturadito Vamos 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 Capturadito Espectacular Terapago Sube de nivel Y listo Chavales Pues nada Aquí tenemos Nuestro Querido Kiogrecito Espero que el vídeo Se haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No